Música Los cuyos son animales herbívoros y ante cualquier alimento van a preferir siempre los forrajes. Sin embargo, gracias a que sus dientes se desarrollan desde los primeros días de nacidos, pueden consumir concentrado o comida de contextura dura. Cada vez que nosotros queremos cambiarle su hábito de alimenticio, su tipo de alimento se hace necesario que por lo menos trabajemos ocho días gradualmente cambiando el alimento. Nosotros trabajamos acá en la granja con cubos nutricionales, con suplemento concentrado y con pastos y forrajes. Esta hembra tiene tres días de nacida, está en periodo de lactancia y su destete se produce a los 15 días de edad. Es importante que los animales al nacimiento estén entre unos 120 y 150 gramos de peso al nacimiento. Al destete, que es a los 15 días, que hayan duplicado ese peso. En el momento en que nosotros miremos que el animal ya no duplica el peso en los 15 días, hay un problema nutricional. Si el animal a los tres meses no llega ni siquiera a los 800 gramos, hay un problema nutricional y tenemos que meter la mano en lo que corresponde a alimentación. Eso pues es un animal que puede llegar a pesar unos dos kilos, pero en una edad ya de un año más o menos de vida, puede llegar a tener los dos kilos de peso. El cuy puede consumir entre 150 y 240 gramos de forraje al día. Por esto, un animal de 800 gramos ingiere en pasto verde hasta el 30% de su peso vivo. Alimento que constituye las principales fuentes de energía, minerales y vitaminas, en especial de vitamina C para un adecuado desarrollo. Los pastos y forrajes que manejamos acá son mezclas entre gramíneas y leguminosas. Lo ideal es que sea en una relación uno a uno, 50% de gramíneas y 50% de leguminosas. En esta zona, en esta altura, estamos ubicados a 2.820 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media de la granja es de 12 grados centígrados, de tal manera que contamos con algunas leguminosas como el trébol y la alfalfa. Y contamos con algunas gramíneas como el pasto ahuade, como la falsa poa, como el pasto brasileño. Para implementar una alimentación mixta, es decir, el suministro de forrajes y suplementos, se debe verificar los requerimientos nutricionales de los cuyes durante el crecimiento. Por ejemplo, en una fase de levante y engorde, el animal requiere un 17% de proteína y para la etapa de reproducción se necesita un 22%, junto con 3.500 kilocalorías. Es importante tener en cuenta que en la práctica, la dotación de concentrado constituye solo el 40% del total de toda la alimentación. Lastimosamente para la producción de cuyes tenemos una terrible limitante donde no existe ningún alimento comercial específico para cuyes, de tal manera que se hace necesario elaborar el suplemento concentrado. Básicamente, este que tengo acá en la mano es un bloque nutricional. Realmente es un alimento bastante energético porque aproximadamente tiene un 48% de melaza, lo que genera un gran volumen de energía. Es bastante utilizado en animales de levante, animales para engorde, y obtenemos una mayor velocidad de crecimiento y de ganancia de peso. Adicional a la melaza, también contamos con algunas gramíneas dentro de él, como el trigo, el maíz, la cebada, la avena y algunas leguminosas como la torta de soya. Como el cuy necesita un buen volumen de alimento diario, se recomienda que la comida sea suministrada a primera hora del día y que inicie con 40 gramos de concentrado. Luego, se debe brindar el forraje en dos raciones, una a las 10 de la mañana y otra sobre las 3 de la tarde. No olvide que son animales susceptibles a reducir el consumo de alimento en condiciones de estrés, que fácilmente se produce por acción de ruidos bastante fuertes.